hey qué tal buenas tardes cómo están pues acá en las calles de mi país nicaragua verdad con mi sobrinito que lo llevo atrás jorge de saludar a la cámara va a ido jugando les comenté hace varias semanas que iba a estar en panamá en el evento de team universe hoy estamos haciendo ya las pruebas pertinentes de nuestro nuevo aparato es del cual es el dji osmo pocket estoy grabando directamente desde él sin la facilidad del teléfono verdad porque quiero probar el audio quiero probar el audio y quiero probar su estabilidad sobre carretera no al sonido estoy grabando directamente con el sonido de él de nuestro equipo no puede servir para un vídeo musical te puede servir para tu corto te puede servir para tus eventos sociales o tus eventos corporativos así que es una cámara muy pero muy buena da muy buenos resultados la estabilización que he visto verdad durante caminos muy malos ha sido espectacular yo quiero despedirme y a ver qué tal a ver si le gustó este este review de este aparatito verdad que lo llevo aquí en mi mano si usted le gustaría quisiéramos algo en zonas a meterlo a prueba en zonas un poco más fuertes pues háganmelo saber acá abajo las descripciones que puede dejar su mensaje para luego nosotros hacer las pruebas pertinentes a mí me gusta hacer las pruebas a campo abierto y esperemos que haya sido de su gusto saludos y suscríbanse suscríbanse y denle clic a la campanita para que usted esté al tanto de los vídeos que estamos sacando casi a diario les saludo walter hernández wc films se cuida mucho despedite jorge chau 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 ¡Suscríbete al canal!